El siguiente video fue grabado en un asilo canadiense, que fue clausurado en el año 2000. En el video se puede ver a un grupo de amigos explorando el lugar abandonado. Hasta que se topan con algo aterrador, que los hace salir de ese lugar inmediatamente. No tengo más información al respecto. Este video fue captado en Filipinas. Pero fue puesto en internet en el año 2014. El video supuestamente es de los años 90. La información tras el video dice que trata sobre un padre jugando con su hija. Cuando de pronto la niña alza la mirada y señala algo donde está su padre, este se asusta y tira la cámara al piso. La grabación es de baja calidad, y no posee audio original. De todas formas les mostraré el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente video es una pequeña recopilación de distintos videos donde aparecen criaturas similares a la leyenda del Raque. No estoy diciendo que sean posibles Raques. Pero las criaturas se han visto en diferentes lugares y parecen tener características similares entre sí. Es posible que si sean reales los videos, que no sea el Raque sino alguna otra especie de criatura que no tenía nada que ver con la leyenda o creepypasta de Raque. En fin, vean el video y juzguen ustedes mismos. ¡Hola! 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 De este video! Solo puedo decir que un hombre escucha sonidos extraños provenientes del pasillo de su casa. Cuando abre la puerta de pronto se topa con algo espeluznante que yacía tendido en el suelo. Pero cuando vuelve a investigar se topa con una sorpresa. No he encontrado más información al respecto. Tal vez algunos de ustedes sepan más acerca de este video. ¡Encontenemos, arriba! ¡hhh! ¡Młościoso, arriba! ¡Mucho, arriba! ¡Mucho! 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 El video que estás por ver fue compartido por un grupo paranormal de internet Que decía que dicho video fue encontrado en un hospital de Ecuador No se detalla la ciudad ni se dice tampoco el nombre del hospital Se dice que el hospital fue cerrado por las malas condiciones en que se encontraban los pacientes Desde entonces han habido muchas historias paranormales sobre el hospital Y muchos investigadores y aficionados se dice que se han perdido o no han vuelto jamás Por lo que la policía decidió acordonar la zona y prohibir el acceso al hospital Mientras que un vigilante del lugar en sus recorridos encontró una pequeña cámara que contenía el siguiente video No estoy seguro si el mismo fue tomado en dicho hospital y no tengo más información al respecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!